¡No te pierdas la LCS! Por primera vez... En tu idioma. En español. Sigue la cobertura por los canales de la LLA. Este 8 y 9 de abril. Con nuevos jugadores. Nuevos rosters. Siempre al lado de tus casters favoritos. Obvio estaré yo. Acompáñanos. 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 Y descubramos juntos quién será el gran campeón. ¡Vamos!